¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. Y vamos a comenzar con impuestos. Les recuerdo que lo que vamos a ver hoy no viene en el examen. Lo que vemos hoy en adelante no viene en el examen, sino hasta el segundo parcial. Hoy iniciamos el segundo parcial. La única calificación que falta, pues sería el examen para dar su calificación final. Así es que la mayoría, obviamente, sacó todo bien. Pues realmente está fácil, ¿no? Es simplemente entregar trabajos, se tiene tiempo, así es que no hay forma de que no lo entreguen. Y la participación, pues también está fácil. Simplemente, pues, comentar ahí lo que se ve en clase. O sea que está realmente fácil. Aquí lo único complicado tal vez sería el examen. Al final voy a dar el aviso sobre el examen y de qué manera, pues, lo van a recibir. Así es que vamos a comenzar con impuestos. Y vamos a empezar con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizarlo. Les recuerdo estos impuestos y de aquí en adelante solamente es segundo parcial. Bueno, vamos a comenzar. Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos. Ni el primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. El tercer lunes de febrero en conmemoración del 21 de febrero, el primero y 5 de mayo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. Prácticamente te está diciendo cuándo no es laborable para las autoridades fiscales ese día. Estos días mencionados para la autoridad fiscal no es laborable, es decir, no te pudieran requerir o hacer una auditoría o algo por el estilo. Bueno, hay que aclarar que se tiene previsto para el siguiente año quitar esto. Cuando dice aquí los domingos, bueno, esta parte no, dice primero de enero, esa tampoco no modifica, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Se tiene y se pretende quitar eso, ya que aquí nomás con que sea lunes, el primer lunes del mes, no hay trabajo, vaya, cuando realmente debería ser el 5 de febrero. El 5 de febrero obviamente puede caer un lunes, puede caer un martes, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Obviamente si cae de lunes a viernes, pues para todos es más beneficio. Entonces, ¿por qué? Porque pues no vas a trabajar, pero la mayoría podemos decir que descansen sábados o domingos. Si cae un día domingo o un día sábado, pues resultó que es tu día de descanso, ¿no? Entonces, posiblemente cambien esto el próximo año, así es que por lo pronto es así. Luego dice, tampoco se contarán en dichos plazos los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales. Excepto cuando se trata de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones. Curiosamente, cuando hay que recibir dinero, sí se puede hacer, ¿no? Y exclusivamente en cuyos casos esos días se consideren hábiles. No son vacaciones generales las que se otorgen en forma escalonada. Entonces, pues ahí te especifica, ¿no? En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario, posterior a aquel en que se inició, y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario aquel en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no existe el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día o el siguiente al mes de calendario. Bueno, esto es muy chistoso porque no siempre el lunes va a ser primero. Puede ser un día martes, un día miércoles. Entonces, dependiendo qué tipo de actividad se está realizando, pues se puede considerar que para el otro mes, no importando que no sea el mismo día, se considera un mes. Por ejemplo, una persona que empezó el mes 25, día 25 empezó a hacer algo. Entonces, para él su próximo mes realmente es el otro 25, prácticamente un mes. Pero no va a caer el mismo día, va a caer otro día. A eso se refiere. Después dice, no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vayan a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorizan las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes, el último día del plazo, en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito autorizadas. Esto pasa que a veces cae, por ejemplo, vamos a suponer un 5 de febrero, que sería el primer lunes del mes. Si el lunes tienes que pagar, obviamente van a cerrar normalmente los bancos. Entonces la autoridad dice, ah, es que era el lunes, pero pues nadie trabaja. Así es que el martes no hay problema. A eso se refiere. Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Entonces, en pocas palabras, también la autoridad, si quiere, puede decir, bueno, es un día inhábil, pero puedo hacerlo hábil. O al revés, ¿no? Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de los plazos. Obviamente lo va a anticipar, no es como que va a llegar y va a decir, pues hoy, aunque no es día inhábil, pues va a ser hábil porque digo yo. Obviamente con tiempo tiene que especificarlo. Y artículo 13 dice, La aplicación de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7.30 y las 16 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y mercancías de transporte, se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Entonces, si yo estoy haciendo una revisión de transporte público, normalmente esto va para las autoridades que están en aduana, ahí puede ser hábil no importando el día ni tampoco la hora. Puede ser hábil prácticamente todos los días para revisión. Pero si no es nada de mercancía, no tiene nada que ver con eso, simplemente es ir a una empresa, la van a investigar, etcétera, pues solamente pueden de un horario de 7.30 a 6. Ese es el promedio de horario. Si se llega a extender, pues se tiene que notificar obviamente. Y posteriormente dice, las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias del procedimiento administrativo de ejecución de notificaciones y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas inhábiles. Cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles. Cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. Bueno, al final curiosamente la autoridad dice, bueno, yo sé que hay días inhábiles, se respetan los días inhábiles, pero pues también si yo quiero la puedo hacer hábil. O sea, en pocas palabras, la misma ley se la autoriza, aunque entre comillas supuestamente no la autoriza. Pero bueno, así es la autoridad. Al final creo que es más beneficio para la autoridad que para el contribuyente. Yo creo que aquí yo le cambiaría y dijera, bueno, si ya es una obra y un día inhábiles, pues que ahí se quede hasta la siguiente. Pero aquí mismo te lo hice. Cuando se trate de ciertos temas, yo tomo lo voy a seguir. Bueno, ese es el artículo 12 y 13 del Código Fiscal, que bueno, eso puede venir en el segundo parcial. Posteriormente, ahí les va la primera investigación de impuestos. Esto que ven de aquí es lo que se dio en la clase pasada. Vamos a ponerle aquí, no sé si seguir con el mismo número, en la 2 supuestamente. Bueno, vamos a ponerle aquí mejor otro número, 2. Vamos a ponerle mejor parcial 2, para no confundirnos. Y pues sería la actividad 1. Vamos a ponerle actividad 1. Así más fácil. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hay una ley que se llama la ley del impuesto al activo. Realmente esa ley en sí ya no existe. Existió hace algunos años, pero ya no existe como tal. Entonces, enseñar información que no va a servir de mucho no tendría caso. Es como, por ejemplo, si dijeran que hay que enseñar el IDE. El IDE ya no existe tampoco. Solamente por cuestión de historia, pues a lo mejor es bueno saberlo, pero realmente no... Yo no le había sentido. Pero bueno, entonces eso lo vamos a dejar mejor como trabajo. Así es que sería investigar investigar el impuesto al activo. Investigar el impuesto, el impuesto al activo. ¿Qué van a investigar en el impuesto al activo? Como referencia. Aquí lo voy a poner como referencia. Como referencia. Investigar. Bueno, voy a volver a repetir la palabra investigar, ¿no? Como referencia. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo se calcula si hay tarifas o tablas? Y cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos, porque son varios. ¿Cuáles son los objetivos del impuesto? Y también información adicional que ustedes quieran. Adicional. Que quieran añadir. ¿Qué les parece? Quieran añadir. Yo sé que muchos dijeron, no, pues no queremos añadir más, ¿no? Información adicional. Que quieran añadir. Esta investigación la van a hacer de dos formas. Sería en... En modo presentación, como si fueran a exponer. Obviamente no van a exponer. En modo presentación. Y en Word, como si fuera a entregar trabajo. Creo que hasta ahí sería prácticamente la tarea de impuesto. Tengo que al menos que salga algo ahorita con respecto al siguiente tema. Pero sería así como para empezar a calentar motores, ¿no? Al final vuelvo a repetir las tareas para aquellos que medio llegaron tarde o están despistados. Posteriormente. Siguiente tema. Vamos a hablar sobre la ley del impuesto al valor agregado. Que yo creo que son de las leyes que no importando si te dedicas, ¿no? A la cuestión administrativa, contable, fiscal, financiera. De todas formas te aplica, ¿no? Y la mayoría, pues la gente piensa que el IVA es simplemente en alimentos, ¿no? Dice, ah, voy a comprar un producto IVA. No necesariamente es para eso también. Así es que vamos a analizar el artículo 1. En este sí hay que irnos un poco despacio porque la información es relevante. Así es que vámonos por partes. Ley del impuesto al valor agregado. Tiene mucha historia este impuesto. Más o menos un aproximado ahí en los años 75, 76. De hecho, para la siguiente clase les voy a mostrar un poquito de la historia del impuesto al valor agregado. Y, pues, antes existía uno que no era precisamente el IVA, pero casi era similar. Pero lo quitaron para poner este. Y, bueno, pues, en todas partes del mundo existe un impuesto similar que puede llamarse a lo mejor de otra manera, pero al final es lo mismo, ¿no? Hay países donde el impuesto es mucho más alto que nosotros y aún así, pues, la gente se queja. Pero yo creo que la gente se queja no tanto porque el impuesto esté elevado, sino que a veces no lo estamos viendo. No estamos viendo que realmente se maneje como debe ser, ¿no? Pero, bueno, ya en su momento, en la siguiente clase vamos a ver un poquito sobre la historia. Vamos de entrada con la ley del impuesto al valor agregado. Aquellos que tienen su fiscoagenda de manera física lo tienen en su libro. Recuerden que esa es su Biblia a partir de ahora. Y, pues, yo les recomiendo que... ¿Saben qué? Ni modos, otra vez se va a tener que repetir. El índice del IVA. Es importante. Realizar el índice del IVA. Así como lo hicieron del código fiscal, sería igual. Título, bueno, la ley, título, capítulo, si lo hay. ¿Por qué tienen que hacer eso? Bueno, el objetivo es que ustedes lo aprendan y sepan cómo está dividida y cómo está registrada y en qué artículo aproximado se encuentra tal ejemplo o tal cuestión. Así es que serían dos trabajos, por lo pronto, de impuestos. Realizar el índice del IVA. Vamos a ponerle aquí como parcial 2, actividad 2. Y, bueno, vamos a empezar con nada más con el artículo 1. Ok. Empezamos. Ley del Impuesto de Valor Agregado, capítulo 1, disposiciones generales. Y el artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales. Ustedes ya saben quiénes son personas físicas, quiénes son personas morales y, sobre todo, en territorio nacional. Realicen los actos o actividades siguientes. Enajenen bienes. Enajenen bienes. Sí. Pagas IVA. Presten servicios independientes. ¿Prestas un servicio independiente tú? Sí. Pagas IVA. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. ¿Otorgas el uso o goce temporal de bienes? Sí. Pues pagas IVA. ¿Importan bienes o servicios? ¿Importas bienes o servicios? Sí. Pues pagas IVA. Estas son las actividades principales de pago de IVA. La mayoría de las personas conocen cuando uno va de compras o ciertos productos. Pero hay otras cosas que también lo aplican. El impuesto se calcula aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que ruma parte de dichos valores. Entonces la tasa realmente es 16%. Obviamente sé que algunos lugares aplican el 8%. Este de aplicar el 8% es simplemente un estímulo. Las empresas que bueno aplicaban una regla les interesaba cumples con los requerimientos. si se cumplo puedes cobrar el 8%. Pero no todos lo hacen. Voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes pagan teléfonos por ejemplo Telmex Telnor no me conste exactamente del tercer pero lo más seguro que sí. Y vean su recibo y cuánto les cobran de la tasa del IVA. Oh sorpresa les cobran el 16%. ¿Vas a retirar dinero de tu tarjeta de crédito? Oh qué crees te van a cobrar el 16%. ¿Dónde quedó el 8% entonces? Después dice el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley inclusive cuando se retengan en los términos de los artículos del 1 a tercer tercer párajo o 18 J fracción 2 inciso A de la misma. Pero aquí prácticamente te menciona que mucha gente también piensa que cuando va a un lugar y le cobran IVA dice ¿esa tienda cómo cobra IVA? Claro se lo queda pero no es así. Desgraciadamente todas las personas que cobran IVA y cuando tú pagas IVA realmente no es para la empresa o el comercio que le pagaste de más realmente ese dinero es la autoridad así es que le trabajamos de gratis también para hacer esos cálculos entonces por eso te hice en ese párrafo bueno al final de cuentas lo tienes que expresar tal y separármelo dependiendo qué tipo de impuesto de IVA vaya a aplicar y me lo especificas y después me lo regresas a mí como autoridad pero no es tu dinero mucha gente si piensa a veces de que es el dinero de la empresa no claro me cobran IVA pues sí pero no realmente la empresa también tiene que hacer lo mismo ah aquí está autoridad todo lo que recaude de IVA pues aquí está y pues se queda con las manos vacías de las empresas el contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubiera trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios siempre que sean acreditables en los términos de esta ley en su caso el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo el impuesto que se le hubiera retenido a veces puede pasar que esto ya está más enfocado para empresas no tanto para una persona común normal que va a una tienda va a comprar algún mueble etcétera esto va más para personas empresas ya que realmente están registradas que realmente se dedican a eso pues a veces tú como empresa pues vas a comprar pero también tú como empresa vas a vender entonces hay un impuesto digamos como a favor entre comillas no es tu dinero vuelvo y repito no es tu dinero de alguna manera tú le cobras a muchas personas pero tú también vas a tener que pagar entonces digamos que está el positivo y el negativo a veces a veces puede ser que sea más positivo puede ser que sea más negativo dependiendo cómo fueron tus ventas sea lo que sea tú tienes que decirle a la autoridad lo que es para que no te metes en problemas el traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas incluyendo las oficiales es decir no incluyas lo tuyo la autoridad quiere que tú le determines el IVA todavía de que todavía tienes que pagar impuestos todavía tú lo tienes que hacer y vamos a ver el artículo no está bastante extenso entonces yo creo que se lo vamos a dejar para la siguiente clase mejor para irnos un poquito con más pausa y no llevarme mucho en el IVA porque el IVA sí es interesante sí es más como importante entonces hasta aquí vamos a dejar la parte del impuesto para pasar a recursos humanos y posteriormente explicar un poco sobre el examen que es lo que ahorita todos tienen duda pero realmente el examen está fácil es más sencillo etcétera bueno solamente para concluir son dos actividades nada más las que hay que hacer actividad uno investigar el impuesto al activo como referencia quiénes son los sujetos cómo se calcula si hay tarifas o tablas y cuáles son los objetivos del impuesto ok entonces ustedes van investigan sobre la ley del impuesto al activo y ustedes tienen que explicar quiénes son los sujetos del impuesto a qué se refiere eso bueno quién está obligado a pagar el impuesto al activo o quién estaba obligado hay tasas o tarifas en esa ley o no existen todo eso tienen que hacerlo recuerden que lo van a hacer de dos modalidades una como si fueran hacer una presentación obviamente no van a exponer pero como si fueran exponer en sus presentaciones de diapositivas hay que hacerlo y la otra de manera escrita para que una vez vayan adelantándose al portafolio entonces ahí está la siguiente actividad es realizar el índice del IVA y ese sí lo vamos a analizar un poquito más a detalle para que tengan referencia de los artículos y prácticamente esa parte sería de impuestos vamos a ponerle aquí un espacio porque vamos a ir con recursos humanos y pues nos vamos a recursos humanos vamos a empezar en la parte que dice cuestiones sociales de el recurso humano o la administración de recursos humanos recuerden todo lo que veamos el día de hoy va a ser para parcial 2 para que no vayan a pensar que esto también va a venir cambios demográficos esta circunstancia esencial de muchas cosas para todos los aspectos de la administración de recursos humanos pues modifica la experiencia y las expectativas sobre la mano de obra en esta área se pueden mencionar los siguientes temas productividad desarrollo de habilidades presentación de jubilación aportaciones a la seguridad social bueno estos temas que estamos mencionando pues el recurso humano los tiene que tomar en cuenta aparentemente dice bueno pero eso tiene que ver con más que nada con un empleado ¿no? por ejemplo en la parte de la productividad si bien es cierto tú contratas a una persona y digamos hasta ahí es tu trabajo se puede decir pero la empresa debería de enseñar ser más productivo al final de cuentas vamos a ser honestos como empresas el precio que le pagas a una persona para hacer una actividad no siempre es el bueno o el real entonces mínimo inviértela en la capacitación digo al final de cuentas tú como empresa ganas muchísimo más y con un cierto producto tú le puedes pagar a todo tu personal desarrollo de habilidades si no sabe la persona pues hay que capacitarlo hay que enseñarlo si bien es cierto muchas empresas son un poquito así como que no es que si le enseño se me va a ir bueno pues sí pero al final de cuentas pues de eso se trata aprender ¿no? prestación de jubilación si bien es cierto el dinero que se le va a jubilar a la persona no es tanto de la empresa en la que estás trabajando sino es mucho tiempo que trabajaste en diferentes empresas y hicieron aportaciones etcétera pero tú como empresa pues debes de considerar que las personas se te van a ir no porque quieren irse no porque ya se acabó su ciclo de trabajo a nivel legal entonces a lo mejor ocupas personal para ese puesto imagínate que se vayan las personas que a lo mejor físicamente no se ven de 60 años o 65 se ven como de 20 pero bueno pues la ley dice es que ya se tienen que retirar del trabajo ¿no? entonces ¿qué te queda? pues sí se me van pero ¿yo qué hago como empresa? ¿no? buscar la manera de que tener un equilibrio y que no todos tus trabajadores estén en esas fechas porque imagínate todos están en esas fechas todos se te van a ir tú como empresa tienes que capacitarlos porque después se te van y ya no hay forma de contratarlos bueno lo podrías contratar de una manera ilegal pero creo que no sería lo bueno hacer eso ¿no? después luego la aportación a la seguridad social toma en cuenta que sí hay que pagarle a sus empleados para no meterte en problemas ¿no? yo sé que en la vida real esto simplemente es pura teoría pero en la vida real muchas empresas aún sabiendo que tienen que pagar no lo hacen y a veces la autoridad también lo sabe pero son cosas que a veces no podemos ver porque suceden ¿no? Derecho de empleador y de los empleados en esta área refleja el viraje hacia organizaciones e individuos que tratan de definir derechos, obligaciones y responsabilidades entre sus temas están el empleo como derecho el CID y prestaciones obligatorias bueno estos temas son un poquito más para las personas que a veces van a trabajar en una empresa ¿no? al final de cuentas todas las empresas tienen sus reglas a lo mejor no nos gustan las reglas y en ciertas cosas como vaya características físicas o a lo mejor en tu presentación va a haber una empresa que a lo mejor no le guste tu forma de vestir o tu forma de peinarte y a lo mejor te diga pues que aquí todos somos pelones y pues te tienes que cortar el cabello digo ¿ha sucedido ese tipo de situaciones en las escuelas precisamente de que pues bueno al final de cuentas si tienes el cabello largo corto eres pelón digo eso no te va a hacer más ni menos estudiante bueno o malo pero bueno se entiende como para tener un poquito de limpieza a lo mejor o higiene o dar una buena presentación de la institución un cabello corto sería lo moderado en los hombres ¿no? en el caso de los hombres pero la pregunta es ¿qué tiene de malo que un hombre tenga el cabello más largo? no va a hacerse más inteligente o más este podemos decir burro en las escuelas suele suceder ese problema digo en una escuela tal vez en un trabajo no tanto no es tanto el cabello ahí más bien es tatuajes desgraciadamente alguna marca que tú tengas porque tuviste un accidente y a lo mejor por la empresa imagínate una persona que tiene una rajada por aquí y una rajada por acá fue un accidente y a lo mejor es que tu tu marca aquí digo la gente te va a ver los clientes y van a decir ¿y este qué le pasó? ¿sabes qué? te puedo dar el área de que nunca te van a ver ¿no? sería discriminación ¿no? suena un poco tonto pero eso suele suceder o también el físico ¿no? sobre todo en las empresas y ¿sabes qué? eres gordito eres ñoño ¿sabes qué? no te puedo dar el trabajo estás muy ñoño estás muy ñoño estás muy gordo bájale kilos desgraciadamente pasa eso o al revés híjole estás muy flack o sea desgraciadamente eso sucede en las empresas algunos son muy descarados si te lo dicen otros no dicen nada pero así como que busca la manera de salgarte de otra manera de la empresa o decirte ¿sabes qué? hay muchas personas que quieren entrar a la empresa después te hablamos cuando realmente tu información curricular o a lo mejor el trabajo era perfecto pero tu físico no les gustó desgraciadamente eso existe y no es porque quieran no sé hay personas de recursos humanos que sí son personas que discriminan tan solo con verte aunque es muy bueno y seas mucho mejor que otros de tus compañeros que van a entrar ahí simplemente puede pasar lo contrario o sea a lo mejor es una persona que te ves muy bien y por verte bien pues también te dicen sabes que no o sea pasa de todo o sea te puedes encontrar personas de recursos humanos de todo tipo ya les había comentado yo en clase normalmente una persona que esté en recursos humanos si la muchacha es muy bonita es una mister guau no van a contratar otra guau igual suena muy tonto lo que digo pero suele suceder si es hombre el de recursos humanos y tú vas medio feita no te va a contratar sin embargo vas muy guau aunque no sepas nada te va a contratar o sea desgraciadamente sí existe eso y ahora no entremos en cuestiones de enfermedades o tendencias medio extrañas todavía hoy en día ya como que le están bajando a la cuestión de las mujeres embarazadas pero hace muchos años es decir un poco discriminatorio estás como gordita estás gordita es el pozole o si hay ahí como un niño no pues que tiene embarazada ah ok sabes que después te hablamos no discriminación digo al final de cuentas que tiene que ver si tiene su niño no pero ya saben que también representa dinero o sea tiene que haber muchas cosas entonces también eso es algo complicadillo y también pues la cuestión de los temas de que sabes que no te encuentro eres hombre o eres mujer o sea no te encuentro es que aquí dice una cosa y pues allá es otra cosa todo ese tipo de cosas está muy complicado para el recurso humano entonces sí hay que tener mucho tacto si alguno de ustedes termina el recurso humano tengan tacto para eso actitudes hacia el trabajo y la familia debido a que en la actualidad existe una mayor cantidad de mujeres que trabajan que los empleados tienen mayor movilidad y que ha surgido una mayor preocupación por las cuestiones familiares se demanda el reconocimiento y apoyo de los asuntos relacionados con la familia entre otros temas están guarderías cuidado de ancianos licencia de paternidad horarios flexibles y rotación de puestos hoy en día yo he visto muchos cambios en cuestión de los trabajos yo creo que hace unos 20 años los trabajos normalmente eran de lunes a viernes o lunes a sábado digamos eso era lo común y los horarios manejados eran de 7 de la mañana a lo mejor a 6 o tal vez hasta las 8 de la noche eso era lo que en ese momento o en esa época se movía hoy en día ya existen horarios obviamente en la noche siempre han existido pero ya existen como cambios de que ah sabes que hoy trabajas solamente 3 días y descansas 4 la otra semana vas a trabajar 4 y descansas 3 días o sabes que vas a trabajar de lunes a jueves pero desde las 7 de la mañana a 7 de la noche ah pero vas a descansar bien estados y domingos o sabes que vas a trabajar un día sí y un día no y dices tú ¿cómo que un día sí y un día no? ah sí pero el día que trabajes va a ser todo el día tengo una experiencia en base a ese tipo de horarios un día sí un día no hace mucho tiempo cuando yo era un pasa hambres había una empresa que ese era el trabajo un día trabajabas y un día no pero era así corredito si empezabas un lunes a trabajar era el lunes trabajabas todo el día era prácticamente desde las 7 de la mañana a 7 de la noche pero ya mañana martes descansas luego miércoles trabajas jueves descansas viernes trabajas sábado descansas y así todos los días así todos los días es una forma diferente de trabajo pero obviamente no creo que para todos en algún momento de hoy en su vida vas a decir pues sabes que ese trabajo es para mí por el horario no por lo que hacías entonces hoy en día existen mucho tipo de rotaciones de trabajo de horarios que se han adaptado también a los cambios que hay entre ellos entran también las guarderías en el caso de las mamás hoy en día hay más mamás que trabajan mamás luchonas etcétera y tiene que cambiar las empresas porque la mayoría en algunos sectores de la maquiladora la mayoría son mujeres entonces tienen hijos muchas están divorciadas rejuntadas viudas pero con hijos y algunos son hijos menores ni siquiera son mayores obviamente ellos pues tienen que mantener a sus hijos entonces cómo le hace a una empresa para eso cómo hacerle cuidado de ancianos digo al final de cuentas ha de haber muchas personas que trabajan en esas empresas que bueno por alguna razón tienen papás muy grandes de edad y por alguna razón pues tú fuiste el único que pues si tienes que hacer cargo digo normalmente en los trabajos te van a decir pues a mí qué o sea arregla tus cosas pero ese tipo de situaciones aunque es algo muy personal de la persona a veces recae en el trabajo entonces hay que tener mucho tacto con conocer a tu personal a veces aunque no es un tema de que hey esa es tu responsabilidad como recursos humanos digo al final tiene razón o sea aquí tengo que ver yo con el anciano del 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 trabajador que tengo o sea a mí qué pero a veces hay que tener tacto también en esas cosas aunque no sea tu problema porque eso puede hacer que la persona pues no trabaje a gusto son muchas situaciones la verdad quien esté en recursos humanos y hace muy bien su trabajo sí es una responsabilidad bastante licencia de paternidad hoy en día esto ya existe en México normalmente las mujeres es un beneficio que siempre han tenido que si te embarazas pues bueno ya te dan tus días de descanso antes y después en cambio si eras hombre pues por más que tú dijeras ¿sabes qué? pues que mi esposa va a tener un hijo ¿puedo pedir permiso? sí pero sin corse de sueldo o ¿sabes qué? pues no es que yo te requiero tú eres el único que sabes y ya te sacaron muchas cosas como que tú sabes tú aquí eres el bueno como puede ser ¿y qué hacías? no no haces nada pero ya está en la ley de que bueno mínimo una semana y pagada obviamente tienes que decir estoy casado aquí está mi hijo casi casi le vas a llevar al niño a leer cursos humanos mira aquí está chiquitín entonces todo esto han sido cambios creo buenos horarios flexibles que ya lo habíamos hablado hoy existe la verdad un infinito horarios que por una parte están bien porque ya aquí la persona se ajusta ¿no? he escuchado muchas historias sobre todo en algunos alumnos que ya están grandes como ustedes que tienen pues sus trabajos y dicen no es que yo trabajo en tal empresa y pues yo por eso vengo los sábados a clases o no pues yo vengo los domingos en el caso de los de que van a aduanas pues yo nada más puedo el domingo porque trabajo no es el sábado o pues el horario prefiero venir el domingo entonces buscan la manera de hacer otras cosas ¿no? y otra cosa también que a lo mejor puede ser un poco negativo es la rotación de puestos al ver tantos horarios y al ver muchas personas al final de cuentas las empresas nunca van a fallar en ese sentido el problema es que a veces las empresas no son corridas es decir no llevan un seguimiento porque la gente se va por muchos motivos que ya hemos visto ¿no? problemas familiares educación pagas muy poco empresa son muchas cosas entonces la rotación de puestos y la rotación de empleados siempre en todas partes suena muy extraño decirlo pero hasta en las mejores familias en las mejores empresas hay rotación de personal aún cuando hay un recurso humano bueno no voy a decir nombres de despachos de Lloyd ¿no? ya lo dije el despacho de Lloyd es uno de los despachos más importantes incluso internacionales hay uno aquí en nuestra ciudad está ahí por la zona Río y así como lo vende bonito el edificio si es verdad hay recursos humanos todo muy bonito pero hay mucha rotación de personal obviamente vuelve a lo mismo todo muy bonito pero ya adentro las cosas cambian es igual como a pesar de que es las mejores familias ahora imagínense en una empresa de producción donde ni aún así la mayoría de las personas no tienen conocimiento más que en secundaria o mucho prepa imagínate la rotación de personal que ha de ver que digamos no tienen un compromiso sin embargo en un despacho o en alguna oficina importante como que si la piensas es porque tienes ese compromiso de que yo estudié tal carrera y como que tienes el compromiso pero los que no tienen compromiso alguno están en prepa que no en la prepa no les interesa estudiar se encuentra una empresa X no me gusta me voy entonces está complicada la rotación de personal bueno vamos a ver por último la reingeniería y ya después vamos a ver la forma del examen porque si no me voy a quedar dando clases un 24-7 de clases imagínense un 24-7 de clases estaría estaría cool eso de 24-7 bueno reingeniería y ARH la reingeniería requiere a menudo que los gerentes vuelven a empezar de la nada para replantear cómo hacer el trabajo cómo deben interactuar la tecnología y las personas y cómo estructurar organizaciones completas primero la reingeniería requiere que los gerentes elaboren un entorno para el cambio y como ya se mencionó aspectos de RH para manejarlo segundo los esfuerzos de la ingeniería dependen de los procesos de dirección y comunicación eficaces otras dos áreas relacionadas con administración de recursos humanos y tercero la reingeniería requiere la revisión y modificación de los sistemas administrativos selección descripción de puestas capacitación planeación de desarrollo profesional evaluación de desempeño compensaciones y relaciones laborales y son candidatos para el cambio al fin de complementar y apoyarse por eso de la ingeniería entonces ya habíamos hablado de esos temas aquí en cuestión de recursos humanos reingeniería es como hacer modificaciones para tener un mejor reclutamiento y hacer todo el proceso que hemos visto muchas veces y al final tener los empleados correctos a eso se refiere bueno hasta aquí vamos a dejar esta parte para explicar un poquito sobre el examen de recursos humanos todo esto realmente ya lo hemos visto incluso en otras materias no es algo nuevo pero estaría bueno que investigaran ustedes un poquito más de la vida real yo creo que van a investigar sobre los horarios para que vean que les digo que es la verdad esto es de recursos humanos investigar sobre los usos horarios de trabajo en las empresas esto en Word no es necesario hacer presentación aquí que tienen que hacer pues ahí si tienen algún familiar o ustedes a lo mejor trabajan investigan un poquito sobre los horarios las horas de las empresas hoy en día a ver queremos ver en vida real pueden investigar empresa tal tiene estos horarios incluso si tienen de repente van a bueno no pueden salir ahorita por la cuestión del virus o no sé si hay gente en Swalmin no lo sé se llama Swalmin a esas cosas no pues salen luego le dan un folleto y luego dice ahí empresa no sé empresa que no sé si existe esa empresa empresa Hyson solicita ensambladores y pone todos los horarios si pueden tener un folleto y lo pueden subir ahí en Classroom o redactarlo para que veamos cosas de la vida real de verdad hay muchos horarios que hiciste tú no puede ser posible que existan esos horarios entonces pues si pueden poner el horario y hasta el sueldo vamos a poner una vez el sueldo no importa la empresa y sueldo hay que investigar entonces investigar sobre los usos horarios usos horarios ah ya lo repetí usos horarios de trabajo de la empresa en la empresa y los sueldos así nada más así facilito está el trabajo bueno esto sería todo de aquí ahora sí nos vamos a ir a explicar un poquito sobre el examen que yo sé que ustedes estudiaron etcétera así es que van con todo ¿no? lo único que tienen que hacer es lo siguiente yo les voy a mandar un correo electrónico parecido a este grupo donde les puse la siguiente aquí les envió los exámenes cada uno tiene un enlace único y busca el que tenga su nombre exámenes individual por supuesto ¿no? entonces por ejemplo aquí en este enlace esta persona va a entrar le va a dar tiki tiki y se va a abrir a donde cuenta apareció esta página y ya está el cronómetro y un tipo como un cuestionario y ya hubo algunos que ustedes sí lo pudieron hacer otros no porque tenían otro correo electrónico o el tiempo pues se les fue el rollo y no alcanzaron más que poner ni su nombre ¿no? entonces en este caso estas personas ya hicieron el examen de hecho ya esto es pasado la semana pasada de hecho y ya cada quien entró en su enlace y ya lo terminó su examen ¿no? bueno yo sé que tienen la pregunta ¿y cuándo podemos empezar a hacer el examen? pueden empezar a hacer el examen cuando ustedes quieran pero sí les voy a poner como un límite en este caso máximo máximo el miércoles es el como se puede decir el último día para contestar el examen es decir el enlace máximo que tienen para ponerlo el miércoles ¿para qué? porque el miércoles si no les doy en este caso hasta el viernes porque yo tengo que sacar las calificaciones y tenerlas con anticipación para proporcionárselas a ustedes imagínense que el último día quieren hacer el examen pues no se va a poder tengo que revisarlos ¿no? entonces nada más máximo miércoles así es que tienen todo el día de hoy tienen el domingo tienen lunes martes y miércoles funciona para computadora hasta ahorita hubo una persona la verdad no me acuerdo si yo digo que no tuvo problemas esta persona alumna no voy a decir su nombre Viridiana ya lo dije lo hizo me parece que lo hizo en el celular mientras que tengan enlace y tengan internet explore y tengan internet lo deberían de hacer y no deberían de tener problemas yo en particular les recomiendo que lo hagan en computadora es un poquito más cómodo más a gusto etcétera recomendaciones para el examen háganlo cuando realmente ustedes no tengan nada que hacer o sea otra cosa que no tengan nada que hacer recuerden tiene tiempo y en el momento en que ustedes prácticamente abren el examen el tiempo empieza a correr entonces yo les recomiendo que mejor digan no pues yo puedo mejor en que nadie me moleste hoy a las 9 de la noche entonces nadie te molesta vas a tu computadora le das tiki tiki y haces tu examen ya cuando lo termines si lo terminas antes del tiempo le pones enviar y es todo lo que tienes que hacer si por alguna razón te tocó en que es cero o sea el cero de tiempo el sistema se puede cerrar y nomás se va a enviar lo que pudieses hacer entonces esas son mis recomendaciones así es que pueden empezar realmente en diferentes horarios no es necesario que lo hagan todos al mismo tiempo ahorita terminando la sesión cada quien en su tiempo lo puede hacer las preguntas son diferentes en cada uno de los exámenes así es que nada es igual esa es una ventaja de hacer un examen online y pues el tiempo lo que sí es correcto es el número de preguntas y creo que son 20 preguntas me parece no recuerdo ya pero el número de preguntas para todos es igual nada más que si las preguntas sí cambian pero bueno más o menos así está la situación y ya nomás le dan enlace y ya yo le voy a poner aquí por ejemplo el enlace de una persona y aquí Beatriz por ejemplo uy dije su nombre luego aquí no sé Kayla por ejemplo luego le pongo otro enlace y aquí le voy a poner a Arleni Rocio y a Rocio le voy a poner menos tiempo para que se le quite sí sí Rocio se quejaba mucho y aquí Yamilet pues este tiempo no sin tiempo Yamilet sin tiempo y así sucesivamente ¿no? bueno ya ya me cancé ok jóvenes pues hasta aquí la vamos a dejar muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en esta sesión quiero agradecerles a todos por poner la atención y pues nos vemos en la siguiente sesión la tarea aquí está la tarea recuerden que la tarea sí pueden entregarla hasta el viernes a la hora de la cenicienta es lo máximo pero el examen sí está el miércoles por favor y pues bueno aquí nos vemos en un momento les voy a mandar su examen ya cada quien lo abre cuando crea conveniente en un momento más que termine la sesión les envío toda esa información esto aplica para los dos exámenes es decir serían dos correos que voy a enviar uno para impuestos y otro para recursos bueno hasta aquí la vamos a dejar muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias y hasta luego hasta la próxima